Bueno, lo anunciamos, está con nosotros Daniel López Rossetti, especialista en clínica médica, cardiólogo universitario y además jefe del servicio de medicina del estrés del hospital central de San Isidro, tantas veces que le hemos hecho nota a nivel local por temas de estrés, que hoy con todo lo que está ocurriendo, sus jornadas que realizan el hospital central de San Isidro son seguidas en redes sociales por miles de ciudadanos y son muy bienvenidas. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Soy Mariano García Relín, en los canales Somos. ¿Cómo está? Hola Mariano, gracias por la invitación. Gracias por este ratito. ¿Cómo estamos? ¿Qué momento estamos viviendo, Doc? Bueno, un momento de estrés psicosocial, un momento importante, un momento inédito, un momento que no se vivió nunca antes, diría que en términos de estrés psicosocial supera largamente la Segunda Guerra Mundial, porque paró el mundo entero en poca unidad de tiempo, tiene características especiales. En la Segunda Guerra parte del mundo no estaba en guerra. Claro. Esta situación alcanza a todos por igual, con un fuerte impacto en lo que se llama estrés psicosocial. El estrés psicosocial es el estrés que por definición, Mariano, afecta a toda la sociedad en forma transversal. Nadie escapa a ello. El estrés es una relación entre las demandas o amenazas y la capacidad de resistencia del individuo. Pero esta vez es de orden social, es extensivo, es global. Y hay una cantidad de cuestiones que afectan a los seres humanos en este momento que modifican la realidad. Y podríamos ir desde lo que resulta evidente, que es las alteraciones laborales, las interpersonales, pero hay otras más finas todavía, Mariano. Y es, por ejemplo, que es una etapa que se llama desde la psicología y la medicina del estrés una etapa básicamente disruptiva. La palabra disruptivo se utiliza en nuestro ámbito, propuesta por un maestro de la psicología y amigo nuestro, es el doctor, el profesor Motiv en Yacar. Una condición disruptiva social que alcanza a todos y que tiene distintos perfiles. Por ejemplo, muchas personas, por supuesto que hay muchos aspectos, ¿no? Tiene que ver con lo laboral, hay gente, muchísima gente con afectación laboral, muchísima. Sí. También es obvio que va a haber, Mariano, digamos, consecuencias, pandemias paralelas a la pandemia del coronavirus. ¿Pandemias paralelas? Pandemias paralelas. Es decir, esto es una eco de resonancia, como cuando uno tira una piedra en una laguna, en un estanque y aparecen ecos. ¿Y cómo cuáles, doctor? ¿Qué es lo que puede aparecer? Públicos sociales, laborales. Pero te podría decir algo y es que mucha gente ha perdido sentido, ha perdido el GPS o el sentido del proyecto de vida. Eso pasa más, justo le iba a preguntar por eso, si esa desmotivación aparece más en los más jóvenes, en adultos mayores, en cualquier ámbito de la sociedad. Es muy interesante lo que decís, porque vos sabés que, Mariano, esto nos va a llevar un año, a ver, por definición, esto nos va a alcanzar un año y medio de nuestras vidas. Sí, sí, claro. Es decir, desde el principio de este año hasta mediados del año que viene. Esto es una teorización que estoy haciendo, es una conjetura, Mariano, pero calculo, y creo no equivocarme, pero me puedo equivocar, obviamente, viste que el coronavirus y la pandemia nos dan novedades científicas todos los días, sociales y económicas, pero que esto empieza a solucionarse, entre comillas, en el segundo cuatrimestre del año que viene. Segundo cuatrimestre. Empezando en abril, mayo, junio y julio, con la aparición de la vacuna y el grupo extensivo de la vacuna, es decir, con la aparición de anticuerpos en la sociedad. Si eso es así, va a ser un periodo de un año y medio. Claro. Y tu pregunta va, ¿a quién afecta más? Si a un joven, a un adulto o a un chico. Y la primera apreciación es que a una persona de edad que le decís esto lo va a afectar un año y medio es muy importante, porque a una persona de edad que le decís un año y medio va a afectar esto es importante. Pero a un chico de cinco años también es muy importante, porque el aprendizaje de un chico de los cinco a los seis y medio es muy importante. Fundamental. Y sobre todo porque el estrés, Mariano, no es una enfermedad infectocontagiosa, no es infectología, es decir, no es una enfermedad transmisible. Las enfermedades se dividen en transmisibles y no transmisibles. Las transmisibles son las infecciosas, las no transmisibles son las no infecciosas. Infarto agudo miocardio, los tumores, las endocrinopatías, el hipotiroidismo, un montón de cosas que no son transmisibles porque no son infecciosas. Sin embargo, el estrés es no infeccioso pero transmisible. Claro, claro. Porque el estrés se contagia. Sí, sí, totalmente. Una persona con estrés contagia al lado y ámbitos estresantes, son estresantes para los todos y ahora estamos en plena pandemia. Y esto le pasa también a un chico, a un joven y a un adulto. La variable de resistencia o manejo de esa circunstancia, Mariano, es básicamente de orden individual. Básicamente de orden individual. Por eso no hay una respuesta única de cómo abordar esto. Recién terminábamos hace un ratito una clase con los estudiantes de medicina de sexto año de la Facultad de Medicina de la Universidad Favaloro. Sí. Y estábamos hablando de esto, una clase de psicoinmunoneuroendocrinología clínica que tiene, es muy linda porque es una clase, es toda una materia que es muy articulada de todos los que fueron realizando los estudiantes de medicina a lo largo de la carrera, pero se conjuga en una materia que une un conjunto de saberes, desde la psicología, la endocrinología, la inmunología, la neurología, la psicobiología. Es muy integrador, ¿no? Claro. Y lo que se me ocurre a mí es que las respuestas son individuales. Son individuales. Las respuestas sociales dependen de los gobiernos y las individuales dependen de las personas. Así uno ve que en el mundo hay distintos afrontamientos que los estados hacen de la pandemia. Ahora, aprovecho, sé que tiene pocos minutos que nos quedan, pero entonces aprovecho en ese punto que usted menciona, porque esa toma de decisión que nos abarca a todos como sociedad, no solo acá, en todo el mundo, usted sabe, genera contradicciones desde lo personal. Mi pérdida de libertades individuales, de cosas que quiero hacer y por la pandemia o la cuarentena, depende de donde esté en el mundo, complican. ¿Cómo hacemos? Ya nos preparamos como seres individuales que de acá hasta que esté la vacuna o el último trimestre del año próximo, a entender la nueva normalidad. Digo, yo ya tengo que cambiar mi chip y entender que viene una nueva normalidad con otros cuidados, con todo lo que ya estamos aprendiendo y con otros protocolos y con otras prácticas en mi vida a lo que yo estaba acostumbrado. Mariano, vos sabés que una vez me quedé reflexionando, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos los médicos? Y los médicos pueden diagnosticar, pueden medicar, pueden operar, pueden intervenir, pero los médicos vivimos en nuestro leitmotiv de dar consejos. Y quiero ser muy cuidadoso en esto, pero en el transcurso de esta conversación ya hablamos de que estamos en una condición como mínima de orden crónico. Estamos hablando de un año y medio. Y lo estamos diciendo hoy, ya en mes de septiembre, cuando según nuestros cálculos, lo que hacemos en el Hospital de San Isidro, en el Servicio de Medicina del Estrés, en la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés, en la Maestría de Psicoinmuno-Neuroendocrinología de Favaloro, cuando nos reunimos con todos los colegas y charlamos sobre estos puntos, sobre la repercusión psicobiológica de la pandemia, estamos hablando de algo crónico que lleva un año y medio mínimo y de ese año y medio estamos por la mitad. Entonces, si vos me decís la nueva normalidad, y sí, yo creo que lo que debemos hacer es gestionar la realidad. Y gestionar la realidad es un diagnóstico de realidad individual y de ahí en más cada uno gestionarla. Y ahí es donde uno tiene que poner pila, tiene que poner proyecto personal, tiene que poner horizonte, tiene que buscarle el sentido a esta nueva condición, tiene que alejarse del pánico, aunque tenga que gestionar el miedo, son dos cosas distintas, pero sí debemos asumir que es nuestra realidad, que ya estamos inmersos en esa realidad, porque si hablamos de un periodo de 18 meses, es así, y quizás entre una nueva realidad en el segundo semestre del año que viene, cuando haya gran cantidad de personas vacunadas, y ya estemos hablando de una normalidad distinta, cuidándonos a lo mejor ya no tanto con barbijos, pero sabiendo que existe vacuna, y espero que exista medicación. La vacuna es central, pero la medicación también, porque después de la vacuna va a seguir existiendo enfermos de COVID. Entonces, la vacuna es muy importante, central, pero también tiene que existir medicación. Yo creo que cualquiera que nos ve, si yo tuviese que transmitir algo que diga, bueno, está con Mariano Danilo Perrosetti, ¿qué nos puede decir? Y que agarre un papel y haga un proyecto, un proyecto que diga, ¿qué voy a hacer yo de acá a cómo quiero pasar el 31 de diciembre? Ahí está, sí. Yo ya tengo la respuesta, yo la quiero pasar lo mejor posible. Claro. ¿Cómo hago para eso? Dentro de mi libertad condicionada, ¿cómo hago para pasarla lo mejor posible? Y después, ¿cómo quiero que sea marzo? Y después mayo. Proyectos a corto y mediano plazo y seguirlos. Es decir, no hay viento favorable para quien no conoce su rumbo. De algún modo, tenemos que tomar el control dentro de la libertad condicionada que tenemos, el control de nuestras vidas y poner un horizonte determinado. Y eso, el proyecto nos ayuda mucho. Qué claro, como siempre. Doc, gracias por el tiempo, por la comunicación y por su mensaje. Es siempre un gusto escucharlo. No, el agradecido soy yo y ojalá Mariano sea de utilidad. Que las personas tomen un papel en blanco. No, lo perdimos porque se le apagó la cámara, Doc, al final. Pero decía, lo tenemos conectado. A ver, ahí si terminaba la idea que nos iba a hacer la prueba. Sí, sí, ahí lo tengo, Doc. Ahí está, a ver. No, no, porque me enganché con esto y tengo el deseo de transmitir cosas. Cosas que puedan eventualmente... Esto es un papel en blanco. Sí. Acá está la solución de cada uno. Pero Mariano, Daniel y cada uno de los que nos está viendo va a tener que escribir esa solución, que es individual. Pero en realidad uno tiene que poner el proyecto, la búsqueda de sentido en esta realidad que estamos. En el aspecto vital, social, existencial, en los proyectos. Pero que se siente y diga, ¿cómo voy a manejar esto? Está bueno, ¿eh? Es un desafío. Lo vamos a hacer. Acá lo vamos a hacer. Cabe la posibilidad, y con esto redondeo, cabe la posibilidad, y eso tiene que ver con la resiliencia. La resiliencia no es saber, no es superar una situación traumática, es más que eso. Resiliencia es superar una situación traumática y quedar mejor que antes. Es decir, con una situación de más fortaleza para una próxima contingencia. Hay que desarrollar la resiliencia. Creo que es un desafío. Es un desafío. Y el tema es cómo tomo el control de mi vida dentro de este desafío. Porque lo que hay, lo que estamos viviendo, es lo que hay. Es una frase que a mí me sirve. Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Qué hago yo con esto? Es lo que hay. Totalmente. Espero poder... Es lo que hay. Es lo que hay. Y de eso que es lo que hay, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, busque un proyecto, dele sentido, a corto plazo, valore las amistades, la familia, las comunicaciones interpersonales, emocionales, el aislamiento social no es aislamiento emocional. Hay un sinnúmero de herramientas. Busque usted las que más le sirven. Doc, gracias. Un abrazo grande, ¿eh? Muy amable. No, por nada. Ojalá sea de utilidad. Gracias a vos. El doctor Daniel López Rossetti, jefe de medicina de estrés del Hospital Central de San Isidro, dándonos hasta un buen ejercicio, ¿eh? A tomar ese papel en blanco y a proyectar dentro de lo que hay, como bien lo explicaba el doctor. Esto es lo que hay. La última pausa, 23 en punto. Se llega Alejandro Cancelares, Jorge Chío, Ariel Ferrentino, con muchas novedades políticas en todo el Gran Buenos Aires. Ya venimos. Por favor, seguí cuidándote. El pico de la pandemia aún no pasó. Cuando salgas de tu casa, usa siempre tapabocas y evita hablar con personas que no lo utilicen. Mantén la distancia social mínima de dos metros. No te toques la cara sin antes lavarte las manos y no estés en lugares cerrados con mucha gente. Ante síntomas, llama al 148 las 24 horas. Seguí cuidándote. San Martín. Estado presente. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. Si tenés que salir de casa, te pedimos que uses algo casero para cubrirte la boca, nariz y mentón. En Lanús nos cuidamos entre todos. Hacé tu parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!